Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, la verdad que estuvo muy buena convocatoria. Fue ayer en el Centro Comunitario de las Quintas el primer encuentro con perspectiva de género. La idea es leer en forma crítica y reflexiva algunos textos para poder ir formándonos en esta temática. La idea es construir entre distintos dispositivos y, bueno, está abierto a la comunidad la convocatoria. Así que puede participar el que quiera. Claro, sí, nosotros somos psicólogas, trabajadoras sociales, que formamos el equipo de salud mental y somos quienes coordinamos el grupo de estudio. Pero participan desde educación. La idea es construir en conjunto, ¿no? Así que sí, ayer participaron gente de educación, de salud, de desarrollo social. La verdad que vimos pacientes del servicio también y hubo un muy buen intercambio. Exactamente, sí, 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 sí. Y mismo también, te digo, los usuarios del servicio también pudieron participar. Así que sí, la verdad que estábamos muy contentos y ahora el próximo encuentro sería el 21 de mayo, a las 9 de la mañana, en el Centro Comunitario también. Bueno, se abordó un texto de Bourdieu y vino desde la universidad una socióloga, así que dio una introducción sobre la temática y después fuimos participando entre todos y, bueno, la idea es esa, que la construcción sea en conjunto, ¿no? Bueno, las chicas de género también participaron, así que la verdad que es muy buena convocatoria. Claro, vamos haciendo un cierre y después el encuentro, ayer estuvo grabado, así que la idea es poder bajarlo y escribirlo, así vamos también, digamos, dejándolo en un documento escrito. Claro, claro. Porque la idea de esto es poder formarnos. 21 de mayo. Bien. Y la idea sería que estos encuentros sean en forma mensuales. Ajá, bien. Así que propusimos el 21 de mayo para el mes que viene. Exactamente, a quienes les interese la temática sobre género, es un grupo de estudio abierto a la comunidad. Y en realidad la idea es que cada dispositivo puedan ir aportando su mirada, puedan ir aportando con ejemplos, ¿no? Desde su trabajo, desde su formación y, bueno, podamos seguir construyendo en conjunto, ¿no? Sobre esta temática que hoy nos convoca. Sí, yo creo que sí, que hoy justamente, digamos, a partir también de otras difusiones, pero creo que la gente hoy participa más de estos espacios, ¿no? Bueno, ayer éramos en general mujeres, todas las que estábamos ahí, pero creo que hoy podemos hablar y me parece que sí, que hoy podemos participar más sobre género y podemos hablar y me parece que esa es la construcción que necesitamos, la batalla que tenemos que dar. Sí, porque nosotros todo el tiempo estamos trabajando situaciones de violencia, ¿no? En el consultorio general nos encontramos en muchos casos, ¿no? Así que, pero creo que sí, que hoy la gente puede participar más. Así que, bienvenido sea en estos espacios. Somos Radio Noticias.